Buenas tardes a todos. Hoy me siento profundamente orgullosa de ser venezolana. Hoy tenemos grandiosas informaciones que compartir con todos los que nos han hecho. Es un milagro, es un milagro que hoy quiero decirle a todos los venezolanos dentro y fuera del país, a todos los demócratas del mundo, que ya tenemos cómo probar la verdad. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Logramos! 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 Hoy a las seis de la tarde, 24 horas de trabajo ininterrumpido. Nuestros testigos, nuestros coordinadores, nuestros managers, nuestros coaches, nuestros radares, los muchachos del call center, los movilizadores, los que transportaron las actas, los que las digitalizaron. Han hecho un trabajo excepcional, nuestros comanditos alrededor de los seis de la tarde. ¡Lueva! ¡Logramos! De efectivamente lo que pasó fue que el régimen durmió muy preocupado y entre nosotros no dormíamos porque estábamos muy ocupados. El régimen promete un CD con las actas Vamos a ver qué entregan Porque si entregan las verdaderas actas Las que ellos publicaron, imprimieron y que nosotros tenemos Pues tendrán que ratificar la verdad Y la verdad es que todos vimos ayer en las calles de Venezuela Quiero decirles que todas las actas En la medida que las vamos recibiendo Se verifican, son inversionadas Se totalizan, se escanean Después se digitalizan y se colocan en un portal robusto En un portal web robusto En este momento Me emociona mucho decirles a todos Que tenemos el 73.20% Nuestro presidente electo es Elmundo González Con las actas que nos faltan Aunque el CNL expusiera el 100% de los votos a Maduro No alcanzan al mundo La diferencia fue tan grande, tan grande La diferencia fue apabullante La diferencia fue en todos los estados de Venezuela En todos los tratos, en todos los sectores En todos los ganamos A esta hora A esta hora En ese portal web Se consiguen todas las actas Basta con entrar y poner la cédula de identidad De algún venezolano, un elector Y ahí aparece el acta de su centro de votación En la imagen digitalizada También pueden entrar colocando el estado El municipio, la parroquia, el centro y su mesa Y verán el acta De modo que cada venezolano va a poder validar Que lo que fue su voto y su resultado Se corresponde con lo que está aquí Mientras estamos hablando aquí Hay varios líderes globales Que ya están consultando este portal web Mientras estamos hablando aquí Esas pruebas de la victoria de Venezuela La verdad que dijimos que íbamos a hacer valer Ya la está comprobando el mundo Los líderes del mundo ya están viendo Hoy estamos viendo expresiones de ciudadanos Que se resisten A que se nos robe el futuro A que se desconozca la verdad Son expresiones espontáneas en zonas populares Son expresiones legítimas Frente a un régimen ilegítimo Y nosotros por eso hoy Queremos convocar a todos los venezolanos Que ayer fuimos a votar por el mundo Por un cambio Y que queremos que Venezuela sea libre y digna A encontrarnos Los hombres, las mujeres, los niños Los ancianos Que vayamos mañana en familia A reunirnos en asambleas populares de ciudadanos En todas las ciudades de Venezuela Nos vamos a encontrar entre las 11 y las 12 de la mañana A una hora precisa para retirarnos Ordenadamente a nuestras casas Después de haberle demostrado el mundo y a nosotros La fuerza y la mayoría que somos Hoy nos encontramos en familia Porque esta lucha que hemos dado La estamos dando por nuestra familia Para tener una Venezuela A la que nos sentamos Sintamos todos profundamente orgullosos Y la que podamos traer a nuestros hijos De vuelta a casa Y a Venezuela Cuatro presidentes Será Edmundo González